Ya se ha recuperado re bien mi abuelita, porque ya está cocinando y me está haciendo, me está haciendo una sopa súper típica polaca. Se llama borscht. Esto es borscht, ¿tac? Tak, borscht. Está picando las papas. ¿Estos son gimnaki? Tak. Ya ven, ya se ha recuperado re bien, porque es su primera vez que está cocinando. Y así se deletra. Ella trajo esto de Polonia para añadir. Borscht. Es una sopa súper típica de Polonia o de la Europa de este. ¿A tu taiso pokro ibas? Esto es cebolla. Oh, esto es cebolla. Este es cebolla. Y también tenemos la crema. Sour cream, ¿ok? Y este es el culógeno que le doy en la mañana con su licuado a mi abuelita. Y este es muy bueno para la gente de su edad. En inglés es collagen. En español es el culógeno. Entonces tiene las papas. Y los huevos. Y los huevos para esta zup. ¿Verdad? 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 ¿Tú? No, no. ¿Cómo se ve mi abuelita? Ya bien recuperada que quiere cocinar. Quiero compartir con ustedes esta receta de ella. ¿Y algo dejas? No, es difícil. ¿Puedo hacer algo, ¿no? ¿Puedo hacer un poco de sal? Ok. Le voy a traer su sal. A ella. Ok. Le voy a traer... Le voy a llevar sal. Esta es la sal no exorcizada. ¿A esto, Adášku, dać razem con cebuli o con cebola? ¿Puedo hacer un poco de sal? ¿No? No, no. Aquí tenemos carne de res. Ok. Le compré en especial, ¿ven? 30%. Ok. ¿Tú? No, no. ¿A ella lo va añadir a la sopa? Ok. ¿Dóndeії también... No, no. No, no, que lo va alavar. estos tiempos que bien que ella tiene un poquito de energía aunque para cocinar a la cebolla a la cebolla es una sopa típica polaca en polonia se come mucho barst, en polonia se come mucho barst, en polonia la gente come mucho barst ustedes han escuchado de esta sopa barst o borscht han escuchado de eso ok entonces aquí pero no te da dudaon ¿tambiamo la cebolla solo solo? Sí, ella puesta water que la cebolla va saccar agua ¿Si dais? ¿Vos dedos a aqua? No, eso es bien. ¿Cuánto? ¿Estás viendo la agua? ¿Puedo decirlo tanto? ¿Tienes un poco? ¿Quieres un poco? ¿No te voy a tomar agua? ¿Y w compromiso? No, no. ¿Puede tu Cristo? No, no puedo estar. Ok. Ella quiere que yo le traiga una silla para que ella se sienta. Le voy a llevar una. Miren si mi madre estuviese aquí, nos estuviese partiendo la madre por tener un desmadre en la cocina y Aquí le voy a traer su silla para que ella se sienta. Eso es lo que ella quería hacer. Yo le dije, solo tú me puedes estar diciendo y yo puedo estar haciendo las cosas. Porque esta sopa yo no sé hacer. Que ella la tiene que cuidar para que no se le queme. Como la bien se ve bien hasta el pelo se hizo. Llega los ojos y todos dicen que se lo que se ve hoy. No importa. ¿Tú te sientes mejor? No mejor, solo te sientes mejor. Dice que se siente todavía debil, pero ya se siente mejor. Y aquí le añadió las papas. Y en un ratito le va a añadir aquí al agua la cebolla. Y estos paquetitos los pueden comprar ustedes, yo creo que por línea, no sé. Pero este es la, así se llama esta sopa. Barszcz. En polaco. ¿Y tú dices una sopa de esta sopa? ¿Tú dices una sopa de esta sopa? No, no sé. No sé. No sé, por ejemplo. No sé, por ejemplo. Y estos buracos? Porque esta sopa es de betabel. Yo tengo yo betabel. No, no le daño. No, pero tenemos aquí los buracos. No, no puedo hacer barro. No, barro. ¿Bes buracos? No, barro. No, barro. No, barro. No, pero podemos dar un buracos, ¿no? Ellos se preguntan si podemos dar. No, no se sraen. No, barro. No, barro. No, barro. No, barro. No, barro. So been of any Francia? Well. No, no no sé. ¿ slριando a pasarte? No, de todos están en la automajía y otras personas dicen. ¿%. Se me renholla. ¿Tienes cuidado aalted33? ¿Por qué no se rue police? ¿Por qué no? No, pero todos aquí están, todos aquí están. Todos comentan a la gente. CES. Iñade. El Ad Navio no se hace nada. No no se hace nada, te muestra, que hacemos el borscho. Todos os quisieron ver el borscho. Sí. No tenemos borscho. Aquí estamos caciendo el borscho. ¿Qué están las papas? ¿Qué están? Hoy tú te lo mejor estás. Todos dicen que te lo mejor estás. ¿Te has empezado? No. Pepe. ¿Quieres que te puedo dar? No, 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 no. Tengo que pasar. Ya ven sin aceite y sin agua ella lo está haciendo. Chilito, ves vode, ves, ves oleo. No saben, te lo estoy haciendo, ya está listo. Una voda más, la mamá está listo. Ah, dice mi abuelita que si le pusiste sal a la cebolla, que la sal le saca agua a la cebolla. Por eso lo está haciendo así, friendo, sin aceite. Y ya está metiendo la cebolla con las papas. Los de ustedes que viven en Chicago se pueden comprar estos paquetitos en las tiendas polacas. La carne la va a limpiar, lavar. Después yo voy a limpiar aquí con el cloro, todo, no se preocupen, ustedes. Le está lavando la carne. Ok. Tomacost. Ya la está partiendo la carne. ¿Qué tal? Ya casi se estaba muriendo en el hospital. Le querían hacer una colonoscopía. El doctor que llegó me dijo, le voy a hacer una colonoscopía. Y yo le dije a ese doctor, a lo mejor te vamos a hacer la colonoscopía a ti. Y mandó al doctor del rabo, que yo creo que en español se llama el culista. ¿El doctor del rabo se llama el culista? Comenten ustedes, comenten. Comenten, comenten. Mi abuelita toma este jugo de ciruela para ayudarle ir al baño. Je te pille sok ze schlíbek. Que el jugo de ciruela le ayuda ir al baño. Y ahorita la carne esta es carne de res. La vamos a meter allá con la cebolla y con las papas. Que se lave bien las manos. Lávense ustedes sus manos. Miren, aquí está. Me dijo que lo tapara. Y entonces te vas a meter todo, ¿verdad? Sí, sí. Le voy a subir el gas. Yo tengo esta estufa del gas. ¿Ok? Miren qué bonito salimos cuando fuimos a ver al Santa Claus. ¿Papieres? ¿Papieres? No, 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 no. No, 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 no. esto se va con chlore. Miren aquí tengo yo el cloro porque aquí ella usó y aquí también porque había carne allá. Ahorita yo también lo voy a limpiar bien. Siempre cuando se trata de la carne y todo no tienen que limpiar todo bien con chlore. Popatrz, aguadne, veszliśmy en este bien, chubabcio. Tu. Dijdenme y todo se będzie goto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Como dos horas esto se tiene que hervir. Dos horas. Para que esté súper suave. Voy bien quieta. No. Ok. Déjenme ir a ver que si puedo encontrar unas fotos. Bueno, pues en primer lugar aquí está. Oh, aquí hay una foto mía cuando pesaba 325 libras. Miren. ¿Qué tal ahorita? Bien jugosón, ¿no? Así me veía. ¿Me ven bien en esta foto? ¿Qué opinan? Wow. Esto es cuando estaba yo en el seminario. Una foto mía. A ver si saco esto de aquí para mostrarles. Este es el pasaporte. Este es el pasaporte de mi abuelita. Así se ve el pasaporte polaco. Este es el símbolo de Polonia. Una águila con la corona. Los comunistas quitaron la corona cuando llegaron a Polonia. Y este es mi pasaporte. ¿Quieren ver ustedes el mío? ¿Quieren que les muestre? Ok. Este es mi pasaporte. Así me veía yo. ¿Qué opinan? Dice Irene Flow que no se escucha. ¿No me escuchan ustedes? ¿Se escuchan o no? ¿Se escucha o no? Comenten todos. Miren. Ok. Wow. Este era yo. Este es mi pasaporte polaco. Ok. A ver. Y así después me veía. Wow. Este no sé. Wow. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Wow. Ok. A ver. ¿Qué más hay acá? ¿Qué tal? ¿Se escucha o no se escucha? Comenten. ¿Quieren ver más cosas? Ok. A ver. A ver. Mmm. Ok. Aquí está. Así me veía. Wow. En el seminario. Yo tenía 14 años cuando me fui al seminario. Mmm. Y después me veía así. Ya cuando adelgacé. Pero aquí ya casi era yo. Hueso y piel. Mmm. Porque por los abusos que pasé yo en la iglesia católica, apostólica y romana, me pegó un trastorno alimentario. Mmm. Sí. Y casi me morí. Sí. Sí. Pero ya estoy mejor. Bendito Dios. Antonia B. Jarano dice, ¿cómo logré yo adelgazar? Pues lidiando con mis problemas psicológicos y las traumas. Mmm. Sí. Los amo mucho. Después les voy a hacer otro live, ¿ok? Ya que vamos a estar al final de hacer esta sopa. Mmm. Mmm. Chau. Amén.